La Secretaría de Seguridad Pública informa que este 22 de junio de 2010 fue capturado Francisco José Barreto García, alias El Contador, presunto narcotraficante al servicio de José Jorge Valderas Garza, alias El JJ, vinculado con Edgar Valdés Villarreal, alias La Barbie. Barreto García es investigado por su presunta participación el pasado 25 de enero en el atentado contra el futbolista Salvador Cabañas, ocurrido en un bar de la Ciudad de México. Tras su detención, el contador manifestó que llegaron a dicho establecimiento aproximadamente a la una de la mañana a bordo de un vehículo Audi color rojo, custodiados por ocho escoltas quienes se transportaban en una camioneta Durango color negro y un auto Seat color azul. Al ingresar al inmueble, como de costumbre, no fueron revisados por los elementos de seguridad para verificar si portaban armas, asignándoles la mesa que generalmente ocupaban. Derivado de sus múltiples visitas al bar, Cabañas y el JJ se saludaban cordialmente cuando se encontraban e incluso Cabañas se dirigía al JJ llamándolo con el sobrenombre de Papi. De acuerdo con José Barreto García, el JJ le reclamó a Cabañas preguntándole qué pasaba con los goles, causando el malestar del futbolista quien al parecer le contestó de manera agresiva, lo que motivó una reacción por parte del JJ. Posteriormente, alrededor de las cinco de la mañana, Salvador Cabañas se dirigió al sanitario. En ese momento, el JJ siguió al futbolista acompañado por el contador. Una vez que se encontraba en el interior del sanitario, Barreto García refiere que observó cómo el JJ sujetó a Cabañas por el cuello con una mano y con la otra lo encoñonaba con un arma de fuego en la frente al momento que lo amenazaba. Barreto García señala que fue entonces cuando se escuchó un disparo y salieron del inmueble sin obstáculo alguno, contando con el apoyo del personal de seguridad del bar. Una vez que salieron del lugar, el JJ se dirigió hacia Tecamachalco, Estado de México, y el contador hacia el norte de la Ciudad de México. Agregó que los días posteriores al atentado contra Salvador Cabañas mantuvo comunicación con el JJ y le comentó que Edgar Valdés Villarreal, alias La Barbie, y Gerardo Álvarez Vázquez, alias El Indio, estaban molestos con él por lo ocurrido en el centro nocturno. Tiempo después, Francisco Barreto, por medio de sus colaboradores al interior de la organización, tuvo conocimiento que el JJ planeaba quitarle la vida debido a que tenía un adeudo con él por un monto de 200 mil dólares, además de ser el único testigo de lo acontecido. A raíz de la detención del Indio, el contador refirió que el JJ quedó como encargado de la plaza en el Estado de México. La detención de Francisco José Barreto García se deriva de los trabajos de inteligencia que permitieron elementos de la Policía Federal ubicaron en el municipio de Tlanepantla, Estado de México. De esta manera, el contador se le identifica como presunto distribuidor de droga que operaba en los municipios de Tultitlán, Tlanepantla y Naucalpan, en el Estado de México. Barreto García inició su actividad delictiva en el año 2007 al conocer a Javier Escalera, alias El Willy, originario de Laredo, Texas, quien lo presentó con el JJ en un centro comercial ubicado en el municipio mexiquense de Tultitlán, reclutándolo para trabajar al servicio de la organización delictiva de Arturo Beltrán Leiva. Durante el año 2008, el contador mantuvo vínculos con Carlos Villanueva de la Cerda, alias El Comandante Ocho o El Ochoa, originario de Tamaulipas, detenido el 11 de febrero de ese mismo año por elementos de la Policía Federal, identificado como jefe de un grupo de choque establecido en el Estado de México con el fin de eliminar a integrantes de la familia michoacana bajo instrucciones de Edgar Valdés Villarreal, alias La Barbie. Es así como el contador comienza su etapa de narcomenudista dentro de la organización, ganándose la confianza del JJ para vender droga al menudeo, distribuyendo aproximadamente kilo y medio de cocaína a la semana en piedra y en polvo. Junto con Francisco José Barreto García o Francisco Barreto González, alias El Contador, de 47 años de edad, fueron detenidos dos integrantes más del grupo delictivo, mismos que responden a los siguientes nombres. Irma Flores Ramírez, originaria de Tlanepantla, Estado de México, de 41 años de edad, presunta distribuidora de cocaína en la zona centro de Tlanepantla, Estado de México. Nery Yonari Hernández Anaya, de 26 años de edad, originaria de Tultitlán, Estado de México, presunto distribuidora de cocaína en el municipio de Tultitlán, Estado de México. Durante el operativo se logró el aseguramiento de lo siguiente. 20 dosis de polvo blanco con las características propias de la cocaína, conocidas como grapas, 1.264 dosis de droga conocida como piedra, dos bolsas que contienen pedazos de piedra de diversos colores y tamaños, una bolsa con hierba verde con las características de la marihuana, dos armas cortas, tres cargadores para diversos calibres, 21 cartuchos útiles de diversos calibres, equipo de comunicación y una camioneta Mitsubishi Outlander color gris. Los detenidos y objetos asegurados serán puestos a disposición de la gente del Ministerio Público de la Federación, adscrito a la Procuraduría General de la República. Con acciones como esta, la Secretaría de Seguridad Pública Federal refrenda su compromiso de proteger y servir a la comunidad. Muchas gracias. 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 Gracias.